Creíste en el amor, creíste en una persona, te ilusionaste, te entregaste de lleno a esa relación y luego las cosas comenzaron a cambiar y el día de hoy esa persona te hizo pedazos, estás sufriendo, te sientes mal y te entiendo y por eso quiero decirte que tengas paciencia porque todo pasará. Superar una ruptura, alejarte de una persona no es una tarea fácil y si tú estás viendo este vídeo sé por lo que estás pasando, lo pasé muchas pero muchas veces y siempre buscaba una respuesta, siempre trataba de entender por qué mi relación falló, qué pude hacer para cambiar este triste final, qué pude hacer para que esa persona siga a mi lado y de pronto me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo, que el problema no era tratar de salvar la relación, el problema no era enamorarme, el problema era eso, no entender que cuando alguien te hace daño, cuando alguien te destruye, te está haciendo un favor, te está demostrando que no te ama y cuando tú entiendes eso, en serio es muy fácil apartarte de esa persona porque te desilusionaste, escucha bien, te desilusionaste todo lo contrario que hiciste al principio, la ilusión, los planes a futuro, comienzas a crear una idea en tu mente que te genera dopamina y eres adicto a eso, esa es la famosa dependencia emocional, crees que tu felicidad está relacionada con alguien e indudablemente pensar en esa persona, recibir un mensaje, verle tener sexo o simplemente saber que le tienes a tu lado te genera dopamina y supuestamente eres feliz pero quizás estás viviendo una mentira y cuando esa persona se aparta, te rompe el corazón, te deja, tú te enloqueces eres un adicto que no tiene su droga y aunque ya hablé en muchos vídeos sobre esto, la cura para un adicto es la abstinencia pero quizás ese contacto cero, aplicarle abstinencia a esa persona no funciona si en tu cabeza todavía queda una pequeña esperanza de recuperarle, de volver a ser feliz al lado de esa persona tienes que desilusionarte para poder superar a alguien, tienes que entender que aunque te rompan en mil pedazos y sufras mucho por esa ruptura, en algún momento esto va a pasar y cuando pase te vas a dar cuenta que fue lo mejor que te pasó y te vas a reír, acuérdate de mí que te va a salir una sonrisa vas a recordar todo lo que esa persona te hizo, vas a recordar todo lo que aguantaste y vas a decir, que tonto fui, que tonta fui en estar al lado de esa persona que no me amaba y en ese momento es cuando deberías de hacer una oración y decir, gracias Señor por sacar a esa persona de mi vida deja de pedirle a Dios que te ayude antes de superarle porque superar a alguien no es una tarea de Dios, es una tarea tuya tú estás sufriendo por elección como siempre digo tú puedes elegir apartarte de una persona que te hace daño o quedarte al lado de esa persona insistir en ayudarle, en cambiarle, en salvar tu relación en recuperar a alguien que quizás nunca tuviste pero si en este momento ya estás en la etapa de que tu relación terminó de que esa persona te dejó me encanta cuando alguien dice, mi pareja me dejó y yo me pongo super contento que buena noticia ahora usted se liberó de esa persona y siempre me responden, Gabriel como puedes burlarte de mi no me estoy burlando estoy super contento que esa persona que no te amaba que esa persona que te hacía daño te dejó ir tú eres libre tú tienes una segunda oportunidad y esa persona se alejó de ti lo malo es cuando las personas aprovechadoras, interesadas siempre utilizo esta palabra, interesadas siguen a tu lado, no te aman pero te siguen utilizando para sus propios intereses y eso realmente es malo y es difícil de superar a una persona que no se quiere ir de tu vida pero cuando alguien que no te amaba agarra y te deja y te dice ya no te quiero, tengo otra pareja maravilloso te rompió en mil pedazos sí, vas a sufrir sí, vas a llorar mucho pero va a pasar el tiempo y te vas a recuperar y vas a mirar para atrás y te vas a reír y vas a decir esa persona no me merecía y me perdió se trata de actitud mi querido amigo o amiga se trata de perspectivas nadie te está haciendo daño en este momento tus propios pensamientos son tus enemigos te muestran una situación desfavorable pero tú puedes cambiar eso por eso siempre hablo de que uno tiene que estar seguro de dejar a alguien antes de terminar una relación uno tiene que estar seguro para superar una ruptura y comenzar el contacto cero y para que eso funcione tienes que ver la realidad y siempre hago esta pregunta ¿tu pareja te ama? y si la respuesta es no sé o sea, si tú no lo sabes ¿quién más lo va a saber? en realidad cuando alguien te deja cuando alguien te lastima cuando alguien te miente no te ama y cuando alguien no te ama no tiene que estar en tu vida aunque tú estés encaprichado en seguir al lado de esa persona no tienes que estar al lado de esa persona lo mejor que te puede pasar es que te dejen que se aparten de tu vida y que te dejen libre ¿te rompieron el corazón? sí vas a llorar mucho va a pasar el tiempo te vas a alejar de esa persona de esa relación y lo único que vas a sentir es alivio y es en ese momento cuando te vas a reír y vas a decir me perdió y me encantaría que utilices este consejo no te rindas todo por lo que estás pasando en este momento ya se va a acabar muy pronto lo único que tienes que hacer es alejarte de esa persona aplicarle contacto cero distancia esperar que pase el tiempo y muy pronto vas a llegar al punto de pensar en esa persona y reírte y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona increíble que tú no mereces sufrir por alguien no mereces estar perdiendo el tiempo al lado de la persona equivocada tú mereces a alguien que te cuide que te ame intensamente que te respete que tenga miedo de perderte ¿por qué? porque tú te lo mereces y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!